Quiero mostrarles de manera muy especial a todos ustedes, miembros del canal telemétrico F1 en YouTube, aspectos distintivos de este circuito. Barcelona, Cataluña, Montmeló, un circuito que pone a prueba todo, con tres sectores bien diferenciados. Si aquí estamos avanzando, el sector número uno es el sector amarillo, es el más veloz, sector número dos, el sector rojo, es un mixto entre lo rápido y lo lento, y el sector número tres es definitivamente lento, con varias curvas de entre 90 y 110 grados para ingresar previamente después a la recta principal. ¿Qué se ve en este detalle que nos muestra la gráfica? Que además es un circuito no tan plano como todos creen, porque llega a 30 metros en la curva número 12, va en escala ascendente prácticamente sin darnos cuenta. Recta principal de Rese 2, recta opuesta, que en este caso es la que tenemos acá, es el de Rese número 1. Metros antes se detectan los dos sectores. Atención con la vuelta de Lewis Hamilton, vamos a mirarla en detalle. La vuelta de Lewis Hamilton, de hace algunos años atrás, no importa, nos sirve como referencia. Recta principal a todo gas, se lleva a la curva número 1, y aquí empieza uno de los lugares más entreverados que tiene el circuito, porque ustedes sabrán fue donde quedó condenado el propio Hamilton con Rosberg en el año 2016. Porque se sale inmediatamente de la curva número 1, pero inmediatamente hay que gestionar la cuerda interna de la curva número 2, y por eso hay que ganar el piano. Pero por eso hay que ser además muy prolijo, para no perder adherencia con el neumático delantero izquierdo, como consecuencia de tocar consistentemente la pintura para defender la posición. Otro detalle, si eventualmente el auto se fuera de pista para aquel lado, no puede retornar cruzándose abruptamente otra vez hacia el interior del trazado. Tiene que ir por la parte de atrás, donde habitualmente se instalan aquí un camino de conos, que deriva directamente la curva número 3, por cuestiones de seguridad. Ahora, la curva número 3, lo que estamos viendo, es el desafío más grande al agarre mecánico que tenga el circuito, sin dudas, no tengan dudas, porque es una curva a mano derecha, bien abierta, que compromete fuertemente el neumático delantero izquierdo, porque es el que necesita más presión, que alguien le ponga una tapa, porque es tan rápido, que se corre el riesgo de si no tiene presión, el auto se vaya para el otro lado. Ahí se resuelve la curva número 3, y hay posiblemente una curva número 3 bis, pero un poco más chiquita, que es la curva número 4. Observen, ahí va la 4, un poco más despacio, pero exactamente con el mismo compromiso, todo puesto sobre el neumático delantero izquierdo. La curva número 5, bajan los decibeles, se cumple ya con el primer sector, acá tenemos ya el primer parcial, el circuito pasa ahora drásticamente a mano izquierda, se abre, se estira nuevamente con una curva de alta velocidad en la derecha, y una frenada fuerte en el sector, en la apertura del sector número 2, curva número 7, y esto es muy importante para la estabilidad del auto. ¿Por qué? Porque a partir de este momento, metros para adelante, se alcanza la zona de detección del primer DRS. ¿Sí? Entonces, se sale de la curva número 7, se va hacia la número 8, aquí se detecta la diferencia entre un auto y otro, si es menos de un segundo entre uno y otro, el que va atrás ya puede activar el ala trasera móvil para utilizarla después de la curva número 8 en este lugar, en lo que es la recta principal. Vieron el compromiso que impone también la zona de los pianos, que en muchos casos en este circuito, ahora tiene eso que se llama bananas disuasorias, bananas amarillas, para que no se vayan demasiado de los límites. Y el auto hay que llevarlo bien firme. ¿Por qué? Porque aquí, entre la 9 y la 10, está el primer sector donde se pueden registrar los primeros sobrepasos según el manual de instrucciones que tiene este circuito con la activación del DRS. Curva número 10, aquí se puede dar ese fenómeno, se ralentiza mucho el circuito, ya vamos rumbo al sector número 3, fíjense que tenemos kerbs y kerbs, pianos y pianos, constantemente negociando esos límites. Curva número 12, está en la misma lógica de la 3, de la 4 y de la 9, son curvas abiertas, de alta velocidad, a mano derecha, con fuerte compromiso sobre el neumático delantero izquierdo, insisto, toda la carga acá, para que el auto no se dé la vuelta. Y cuál es, si ustedes recuerdan, la particularidad de este sector. Curva número 12, es el lugar más alto del circuito. Es el lugar, yo no quiero decir dónde cambia la lógica del oxígeno, porque no estamos hablando de una altura alpina, pero de todas maneras, bien vale tenerlo en cuenta, porque lo que queda demostrado es que, como sube 30 metros, es donde el motor pasa a ser más exigido, porque tiene que traccionar, empujar, 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 empujar y llegar estable, justamente, a este sector. Saliendo de la curva número 12, nos metemos en una zona que posiblemente sea la más técnica, más sinuosa. Acá vamos a tener bananas amarillas, allá vamos a tener en la 14 también los kerps amarillos, y hay que evitar no jugar demasiado con esos límites para no comprometer las suspensiones, pero por sobre todas las cosas, la adherencia. Entonces, sector número 13, sector número 14, curva de 90 grados, y aquí es muy importante lo que pase para adelante. Hay que salir estable, no hay que irse contra el borde exageradamente, porque aquí está la entrada al box, y porque allí empieza la recta principal, y porque ya activamos el segundo DRS, y este segundo DRS nos da la posibilidad de, según manual de instrucciones, volver a intentar un sobrepaso en la recta principal, como seguramente va a ser en este circuito catalán. El circuito de Montmeló, que hemos tenido aquí un pequeño ejemplo de las principales dificultades que tiene allí en la ciudad de Barcelona.